¡Abro! ¿Usted clica? ¿Juega? ¿Pero qué le ocurre? Disculpen, señores. Se marcha. ¿No quiere seguir? No lo comprendo. La maravillosa paz era el que sabía amar. Ven, ven, que envergelaré de mi amor en la dulce pradera. En este mundo que Dios creó nuestro amor será más que amor, pasión. Poder estar, siempre, siempre estar, junto a ti en el hogar de mis sueños. Ven, 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 que envergel será nuestro amor en la dulce pradera. ¡Ven, ven, ven, que envergelaré de mi amor en la dulce pradera. Bueno, nunca pensé que haría esto por una mujer, pero... Lily, ¿te gustaría unir tu destino al de un pobre jugador? Nos casaremos enseguida. ¿Qué hacemos? ¿Abrir una casa de juego? Un hombre casado ha de pasar las noches en su casa. Bien. Entonces un musijol en San Francisco. Yo seguiría cantando. No, una mujer casada debe pasar las noches en su casa. Pero no podremos pasar toda la vida en casa con solo mitos... Lily, ¿tú conocías a San Francisco? Era una ciudad pequeña, fea y sucia, y que se incendiaba cada cinco minutos. Pero la han ido reconstruyendo siempre, cada vez más grande y mucho más bonita. Ahora es una gran ciudad, progresando constantemente. Nosotros también construiremos algo. Un ferrocarril, una línea de vapores, algo importante para dejar a nuestro hijo. Lily, con 1.200 dólares. Podemos empezar con un carro o con una barca de remos. Apuesto los 1.200 a que lo conseguiremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!